Abril de 2012, el fuego se ensañaba con uno de los tesoros de Galicia. Uno de los mejores ejemplos de bosque atlántico de Europa estaba en peligro, pero cinco días de llamas no pudieron con su corazón de viejos robles autóctonos. Las fragas de Eume sobrevivieron para seguir presumiendo de verde. Dos años después del incendio que calcinó más de 500 hectáreas de este espacio protegido, las fragas de Eume siguen siendo uno de los entornos naturales más visitados de Galicia, especialmente en festivos y puentes como este. Durante esta semana Santa lo tienen más fácil. Un servicio gratuito de autobús traslada a los visitantes hasta el punto más cercano al monasterio de Cabeiro. Para no nos ven, por culpa de nenas. Si no fuera por la nena seguramente subiríamos andando. Primero cómodo. Sería horroroso que subiesen tantos vehículos. El autobús va lleno, las plazas completas, ida y vuelta. El paisaje y el patrimonio de las fragas no dejan indiferente a nadie. Es una maravilla. Es naturaleza pura. Es para desintoxicarse. Todo eso debe ser maravilloso. Estos monasterios están bonitos, rodeados de vegetación, zonas de agua. La paz que hay, la naturaleza, cómo se ve todo, el verde. La verdad es que pensamos volver. Pero no todo es tan idílico. Los colectivos ecologistas denuncian la mala conservación del parque. Segue a haber puntos de vertedoiros incontrolados, de entullos, de lixo. Hay plásticos a moreas no cauce fluvial. Mentre se siguen plantando eucaliptos, mesmo en las zonas queimadas, hay dos anos. En otras estánse a talar formacións caducifólias autóctonas. A punto de cumplirse 17 años desde que las fragas fueran declaradas parque natural, aseguran que la gestión de la xunta ha sido un fracaso.